Para todos ustedes, hola Agrupación Alta Gracia Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Vamos a recordar lo original Seguimos Ahora suena Oye Agrupación Alta Gracia Y por este bechito Vas a llorar Vas a llorar Vas a sufrir Ser y mi amor La herida sea Ser y pasión Vivirme será Porque carajo La ilusión nace La enamorase Luego te fuiste ¿Cómo dice? Payasos de payasos verás por mí Olvidarlo y jamás nunca podrás Payasos de payasos verás por mí Por este bechito vas a llorar Oye, Hermes Sigue cantando con el corazón Es tu voz Es de todo el pueblo No te equivoques Es de la gracia Así Oye, mi amor Oye, mi amor Oye, mi amor De mi pasión, mi vida será Porque carajo, la ilusión nace Me enamoraste, luego te voy a ser Mi brachazo, mi brachazo, un herazo de mí Porque la luz jamás no te acordás Mi brachazo, mi brachazo, pensarás en mí Por ese bechito, vas a llorar Suéltame esa frase, por favor Yo que encanto, busqué el amor Me cobré con ese caño Si ahora solo me queda Un corazón herido Lo cantamos así Ya no me vayas, ya pensarás en mí Olvidarme jamás nunca podrás Vaya soltivarás, llorarás sobre mí Por ese bechito, vas a llorar Sigue la ficha Oye, mi amor Por ese bechito, vas a llorar Sí señor Por ese bechito